Bueno, vamos a preparar un café colombiano. Tenemos el recipiente, que es una olleta, el mug completo para dos personas. Ponemos a hervir el agua. Esto se puede demorar de 5 a 10 minutos a hervir de acuerdo a la cantidad de agua. Aquí yo creo que en 5 minutos el agua ya está hirviendo. Bueno, como ven, el agua ya está hirviendo. Bueno, vamos a tomar entonces el café con una cuchara grande como la de la sopa. Todo el mundo toma su sopa con estas. Tomamos una cucharada no tan grande y otra cucharada, que eso nos va a dar para dos personas. Tomamos un poco de agua en la mano así, como acaban de ver, y lo rociamos. Rociamos un poquitico así. ¿Para qué hago yo esto? Tapamos con un platico y lo dejamos por un ratico que siente el café. ¿Por qué hago esto? Para evitar coger una coladera, ponerse una, colarlo y todo. Yo lo hago más práctico así. Rociar, se tapa, el vapor hace que baje el café y en un ratico ya lo podemos servir. Y le ponemos el dulce de acuerdo al gusto de cada persona. Y ahora pasamos a poner el azúcar. ¡Qué olor tan delicioso! Vamos a probar. ¡Delicioso! Esto sí es un gran café colombiano.